Eh, ya, 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 yeah, hermanos actos de la dewe, ya, ya, queremos hacer algo de excelencia, sigue, toda mi gente con las manos en el aire, ya, ya, y no es cuestión de ego, de farandulista, pero una cosa hay que hacer bien, y es el hip hop hermano, porque con flow, con votación, prendan el micrófono, yo tengo el don, oh, y pasión, pero hay superación, yo lo aprendí, solo le di caso, ellos no tienen que ir, no cobran el tiro, no pino, yo no era de hacer río, Pero si piri pochín, no va a cerrar el pochín, la clase magistral del rap será bajo el mando del king, y la esquina, el mic hermano arde en llama, la música del rap es clasis, va de fantasía de rama, no quiero ser mediocre, haciendo rap con karaoke, no quiero terror pa' que nunca se disbloque, tonto no me provoque, pa' que tu paciencia explote, la continencia de hacer rap en calidad en cada bloque, o creas que guardo balas en mi loque, prepárate, te tengo confundido en tanto enroque, un choque de manos no siempre será de hermano, perro se genera cundo roto y yo del posmano, Uh, la hace bien con fe, mi fe, el maestro se formó con tiempo y dedicación, uh, la hace bien con fe, mi fe, el maestro se formó con tiempo y dedicación, Mira quien llegó, uh, uh, el personaje lo deseado, el cabronazo que te deja los pelos para, uh, el que cambia la voz como cambiar de calzoncillo, y en la de vuelo es el amo y señor de los corillos, Y así mismo, se la pintó como Picasso, practicando para no tener repertorio escaso, y si acaso, no te gusta como domino, lo lamento chaval, pero soy rapero latino, De chiquitito vengo anduendo con mi compa, poniendo al máximo otro para que nunca se rompa, no me quedo dormido como otro por costumbre, projean todo el año y quieren llegar a la cumbre, Corta, corta, corta como macho y te corta choclo, hace rato que te hirpe de mi cabeza choco, y la ropa enorme está guardada en el ropero, porque aprendí que de bicha no se hace el rapero, Uh, 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 uh Gracias por ver el video.